En el 2024, CAF realizó el concurso de diseño de la medalla para el Maratón CAF Caracas 2025. La nueva presea debía representar a Caracas y los valores de la organización. Y aquí está la ganadora. Lo quise enfocar mucho en hacer un homenaje a todo el esfuerzo y a la dedicación que tienen los participantes y también, por supuesto, rendir homenaje a la ciudad de Caracas. Hay tres elementos súper significativos dentro de la medalla. La guacamole, porque siento que es un animal simbólico no solo de Caracas, sino también de Venezuela y de muchos países de Latinoamérica. También el ávila, porque es esa belleza natural que gana el corazón de los caraqueños. Y, por supuesto, también la torre del reloj que está dentro de la UCB, Universidad Central de Venezuela, que es uno de los patrimonios mundiales de la humanidad. Realmente me enfoqué en incluir unos pequeños pictogramas y la idea era representar precisamente a los corredores de todos los géneros y también los corredores a pie y en silla de ruedas. Si tuviera que resumir lo que significa la medalla en una palabra, yo diría que triunfo, porque es una celebración de la salud, de la vida y del esfuerzo que todo el mundo coloca para poder realizar esta gran hazaña. Quiero que se sientan emocionados, súper orgullosos y que se sientan imparables. Que sea también recordatorio esa medalla de que con todo el esfuerzo y la dedicación todo es posible.